Para obtenerlo Dios no te preguntará cuál era tu título Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad Dios no te preguntará cuántos amigos tenías Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo Dios no te preguntará en qué vecindario vivías Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos Dios no te preguntará por el color de tu piel Te preguntará por la pureza de tu interior Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación Te llevará con amor a tu casa en el cielo Y no a las puertas del infierno Dios no te preguntará cuántas personas compartiste este mensaje Simplemente te preguntará Si te dio vergüenza hacerlo ¿Le gustó este video? ¿Le pareció interesante? ¡Dale me gusta y comparta con sus hijos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.